Bueno, anoche, ya tarde, estaba yo estudiando estos pasajes. Éramos tarde, como a las doce de la noche, recibí una llamada telefónica. Cuando es a esa hora, tiene que ser una llamada, tiene que ser algo bien urgente, bien urgente que me marquen. Probablemente a esa hora estoy durmiendo, descansando, pero a la noche cuando estaba estudiando este pasaje estaba, estaba, estaba despierto y respondí. Esta pobre hermana, esta pobre hermana estaba como loca, estaba como loca. Es decir, yo no sé más, no sé más nada que hacer, no sé más, tengo por, atacada por todo lado, por todo lado. Ya yo no sé qué hacer, ya estoy desesperado, no sé, ya yo he, estoy que salgo corriendo y tal. Y me cuentan, tengo unos vecinos al frente que me echan no sé qué tal, y aquí en la casa total que aquí me tienen como loca. Mi hermano, una hija de Dios cristiana, cristiana. Ok, ok, tranquila, tranquila. Como viendo que es una algo de emergencia, la ministré enseguida. De hecho, ella está en la escuela, está en la escuela, cuando la persona está en la escuela ya tiene algún conocimiento de guerra espiritual y tiene conocimiento de la fe, la fe sabe que esto es real y que el diablo ataca. O sea, que hay brujería en todo el cuento, porque lo están atacando, lo están atacando mucho, brujo a esta mujer y satanistas, a esta mujer. Y lo tenía al frente de la casa de ella, tenía al frente de la casa de ella como 10 satanistas. Tremendo. Le pregunté, mira, y esa casa donde tú vives que es propia o es alquilada? No, es mía propia, la compré. Porque si digo, no, si es alquilada, pues mi hermana, múdese de ahí. Esa es la ventaja que uno, cuando uno lo había alquilado a mi hermano, uno se puede mudar, para donde uno lo quiera, porque uno lo va a pagar al alquiler. Así que no hay problema en eso. Entonces no es mía, no, si es tuya, entonces bueno, entonces que se vayan ellos. Y la ministré enseguida, mi hermano. Y enseguida se manifestó el demonio enseguida ahí, con cosas raras ahí. Nada, nada. La cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa identidad es importante. Cuando usted tiene esa identidad, usted se puede presentar a usted Satanás mismo, pero tiene una convicción tremenda de lo que es usted en Cristo Jesús, de lo que usted está crucificado juntamente con Cristo, que no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Y hermano, eso usted lo empodera. Usted habla con firmeza, con propiedad, con fe, porque eso es verdad. Lo está viviendo. Y los demonios, los brujos, lo entienden enseguida. Saben quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Saben quién tiene poder y quién no tiene poder. Ellos saben, porque es que ellos ven el mundo espiritual. Al demonio enseguida. No, que ya está en pecado, no sé qué. La cruz. Y me saca a los demonios que tienen esas personas ahí, sotanistas ahí. Y que se mudan, que se mudan ya. No, sí, sí, estamos a decir, sí. Que se muden ya, que se muden ya. Vamos, darnos tres meses para mudarnos acá. Tres meses no, ya. Bueno, sí, 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 múvense de ahí, de esa casa. Esta mujer, la mujer está más. Porque esta mujer es hija de Dios, comprada por la presa de sangre. Y ustedes no tienen que hacer esa cosa. Sí, 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 te vas a moverse, tal, tal. Enseguida, la mujer fue libre. Una paz, una paz, esa mujer. Cuando me llamó, ese era, ese era, un hermano que estaba aquí pedía, que llamaba al nuevo once. Ya vive aquí en Estados Unidos. O sea, tremendo, tremendo. Después, una tranquilidad, una paz. Pocos demonios que tenía esta mujer, que tenía esa casa, y los vecinos, todo eso se fue enseguida. Todo se fue enseguida. La identidad. Pero la identidad la da lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús. Y esta convicción, todos nosotros debemos tenerla. Una revelación, porque esa convicción a usted le da seguridad. Seguridad. Y usted, ¿dónde va? Va seguro, porque usted, en Cristo Jesús, va en victoria tras victoria. Porque Cristo nunca ha perdido una batalla. Y Él está dentro de usted y dentro de mí. Él está en nosotros. Vive en nosotros. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Lo dice la palabra de Dios. No es usted, es Él trabajando a través de usted, mi hermano. Así que esta convicción es importante para nosotros hacerlo, para dar victoria, mi hermano. Es la identidad. La identidad. Nunca olvidar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es todo. Ese es el poder. Desafortunadamente, muchos han escondido esto. Y la prueba es esta. Si ustedes quieren hoy, analice las entidades. Predica a la gente por ahí. Pastores, gente. Casi no predican de esto. No predican de la cruz. No predican el poder de Jesús. No predican de eso. Han escondido. Que el diablo también. El diablo es astuto. Ha escondido esto. Ha escondido esto. Si hay que hablar del antiguo tratamiento. Hay que hablar no sé qué. De amor. Si, si. Hable todo eso. Si, si, si. Pero esto no lo deje de hacer. No deja de hacer esto. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso Cristo dijo. Hagan esto en memoria a mí. Porque tenemos que recordar esto. Hagan esto en memoria. Tenemos que recordar la sangre de Jesús. En las que el cuerpo de Jesús fue ya es. Que los pecados. Que a través de eso. Tenemos beneficio nosotros. Somos más que vencedores. Esto se fue. Que el diablo tiene que irse. Que el pecado se quita enseguida. Que el maldición se quita enseguida. Que esa brujería se quita enseguida. Todo. 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 Porque tenemos que tener convicción. Convisión es creerlo. Y si usted creerlo. Usted lo profetiza. Usted lo dice. No. Mi casa y yo. Seremos a Dios. A Jehová. Así que de muerte. Vas a mi casa. Suerte a mis hijos. A mis hijos. A mi esposa. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera mi negocio. Fuera del ministerio. Fuera mi pastor. Fuera la congregación. Fuera. Tiene que irse al demás. Porque ellos sienten. Entienden. Ellos saben. Quien tiene autoridad. Quien no tiene autoridad. Mi hermano. Y la autoridad. La verdad es lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario. Esa es la autoridad. Ese. Del diablo. Principado. Gobernador. Todo eso. Fueron. Fueron humillados en público. No fue privado en público. Ahí. Fueron humillados. Todos. Por eso la importancia de nosotros. Mi hermano. De esto. De conocer esto. De la Santa Cena. Para recordar esto. 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 Porque esto representa lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario. Mi Dios. Gracias. Jesús Nazarín. Mi Dios. Red de Reyes. Perdóname. Señor. Mi Dios. Porque a tu iglesia. Que muchos. Señor. Han escondido este mensaje. Que tan importante. Para hoy en día. Y para todo. Tiempo. Jesús. Porque la gente va a saber. Mi Dios. Quien eres tú. El pan de vida. Que vas a atascar del cielo. Hablanos vida. Señor. Y que fuiste a la Cruz del Calvario. A quitarnos nuestros pecados. A quitarnos toda esa cosa inmundicia. Que nos tiraron a un esclavizado. Jesucristo. Mi Dios. Perdóname. Mi Dios. Perdóname. Mi Dios. Gracias por tu sangre. Remata la Cruz del Calvario. Mi Dios. Gracias sangre que nos limpió. Nos purificó. Gracias Jesucristo. Mi Dios. Sangre de Dios mismo. Mi Dios. Gracias. Gracias. Mi Dios. Señor. Mi hermano. Yo los animo. Mi hermanos. A que ustedes compartan este mensaje. Que es muy importante. Hermano. Y usted. Úselo. Úselo. Pratique. 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 Es más. Yo siento en mi corazón ahora. Que usted puede colocar esta predica. Cuando usted siendo atacado. En su casa. Lo que sea. Madrugar. Lo que sea. Lo que sea. Usted ponga esta predica. Grábele. Póngala a usted. Y el diablo tiene que huir enseguida. Porque ellos saben enseguida. Ellos saben enseguida. Y practique todo lo que se dice aquí hermano. Porque esto es muy importante. Damos gracias. Es una serie mi Dios. Gracias mi rey. Gracias mi rey.